¡Vamos a los reyes! ¡Se va a llevar un premio! ¡Eh! ¡Y arriba, si fuera, si fuera! ¡Vamos a la verdad! ¡Inverdad! ¡Inverdad! Por presumir A mis amigos les conté Ni en el amor ninguna pena Ni en mi vida Que pa' probarles de tus besos Me olvidé Y no pasaron Por los tragos Que me tenía ¡Salud! Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en tus brazos Y dejándolos de querer Que te aborrezco Es el día de tu tradición Y que hay momentos Que deseado hasta tu muerte Y como dice mi cuarta Y acá me entregó Nunca te he dejado de adorar Nunca te he dejado de adorar Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado voy a acostar No queda más que confesar Que estoy bailando Sin olvidar Porque respiro por la vida Porque respiro por la vida ¡Ay, ay, ay! ¡Tijana! ¡Guau! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Puede! Y quiero que sepas la verdad Y no te he dejado de adorar Ay, admitiriste de soltar A ir corriendo y preguntar Que así canta Tijuana y no Y acá entre dos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que estoy oyendo sin oyerte Porque respiro por la vida Vámonos Tijuana, muchísimas gracias Gente bonita ¡Fuerte el aplauso, Cupi!